Hay 7 minutos. Un efectivo de la PDI frustra, disparos, un asalto en el centro de Santiago. Nico, tú nos cuentas los detalles, ¿qué tal? Hola Nico. Hola Roberto, hola Cari, ¿cómo están? Muy buen día. Información del momento aquí en calle General Bulnes con Martínez de Rosas, producto de lo que ustedes ya adelantaban, un asalto que logra frustrar un funcionario de la Policía de Investigaciones, particularmente es un comisario de la Academia Superior de Estudios Policiales quien transitaba por este lugar cuando habría sido abordado por a lo menos tres sujetos que intentaron hacerle un asalto y él habría utilizado su arma para frustrar este hecho. Estamos junto al comandante Páez que nos entregará más antecedentes de este hecho. Comandante, buen día. ¿Cuáles son los antecedentes respecto de esta situación? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, faltando aproximadamente 10 minutos para las 6 de la mañana, como ustedes lo indican, un funcionario de la PDI que se desplazaba hacia su lugar de trabajo es abordado por a lo menos tres sujetos que se movilizaron en un vehículo con la intención de sustraer a sus especies personales. Es en esa circunstancia que el funcionario hace uso de su arma debidamente inscrita en a lo menos en una oportunidad, de hecho hay evidencia balística en el lugar. Esto hace que los sujetos huyan, se frustre el robo y en estos momentos ya hemos efectuado el encargo de distintos centros asintenciales de la zona metropolitana para saber y alertar más que nada antes de la llegada de algún posible lesionado por armas de fuego. En estos momentos estamos esperando las instrucciones por parte del Ministerio Público para saber si Carabineros o la PDI con sus servicios especializados realizan alguna diligencia. No obstante, estamos efectuando diligencia autónoma, levantamiento de cámaras y empadronamiento detectivo. Comandante, preguntarle en este caso, primero, si es que este funcionario indica de haber lesionado eventualmente a alguno de los sujetos al haber efectuado este disparo y lo otro, ¿este funcionario se trasladaba a algún lugar en específico o venía de vuelta de su trabajo? ¿Qué información hay? Él se trasladaba hacia su lugar de trabajo y él también indica la posibilidad de haber lesionado a alguna persona. Esto hace que nosotros alertemos a los centros asistenciales antes de la llegada de un eventual lesionado por armas de fuego para adoptar, obviamente, el procedimiento de Rigón, proceder a vincular si se trata de algunos de los sujetos que participaron en este hecho. Lo último, en este caso, consultar si es que los sujetos estaban armados, si es que él pudo describir de estos tres sujetos que se habla si todos portaban armas, solo uno. No, en ese desarrollo estamos recabando también porque paralelamente llegó personal de la Policía de Investigaciones también está levantando información y eso no estaría en condiciones de indicar en estos momentos cuántas personas podrían haber utilizado armas de fuego. Bueno, muchas gracias, comandante. Escuchábamos ahí al Teniente Coronel Claudio Pávez dando información acá por parte de Carabineros respecto a este procedimiento puesto que por ahora ellos están también investigando acá pese que como ustedes ven en las imágenes también hay funcionarios de la Policía de Investigaciones ambas policías están acá recabando antecedentes y como decía el comandante, a la espera de la determinación del Ministerio Público para ver quién continuará oficialmente con esta investigación. Sí, Nico, estamos viendo que... De hecho, ahí la calle está lloviendo ahora está cayendo algo de agua porque vemos que la calle está bien mojada esto puede estar bien resbaloso en estas circunstancias se da todo este tiroteo ahí en el centro de Santiago. Sí, hay una especie de garuga, podríamos decir cuando estábamos saliendo del canal hacia acá pensábamos que podía tratarse solo de niebla pero se nos empezó a empañar un poco ahí el parabrisas y nos dimos cuenta también de un par de gotitas que habían que podría ser una especie de garuga. Y sí, todo esto se da en este contexto y como decía el comandante, este funcionario se dirigía hacia su lugar de trabajo yo también les comentaba que según la información que se ha entregado de momento aparte de que es un funcionario de la PDI se trata de un comisario de la Academia Superior de Estudios Policiales y que él habría estado yendo hacia su lugar de trabajo preguntamos también, por ejemplo si es que los sujetos habrían estado utilizando más armas y acá entendemos, quizás por la dinámica del hecho si es que este funcionario tuvo que desenfundar el arma que él estaba portando probablemente, a lo menos uno de los sujetos quizás también tenía un arma o al menos lo amenazó con algún elemento que podría haber generado quizás un riesgo para él y por eso, obviamente, intentó frustrar este hecho y que finalmente así ocurrió. Claro, y hay cámaras de seguridad en el lugar porque este es el casco histórico del centro de Santiago y pudiera haber cámaras en las calles también o de algunas casas no sé si hay locales comerciales también es cortito el tramo donde esto se produjo Exactamente, es corto el tramo entre una calle y la otra y acá por lo que nosotros logramos apreciar en primera instancia se puede ver en la otra esquina que hay una cámara que apunta hacia acá, una cámara muy pequeña pero acá, por ejemplo, a diferencia de otros sectores no hay estas cámaras de tránsito que muchas veces hay domos o cámaras en ciertas intersecciones que tienen incluso de repente una visual más o menos panorámica para poder ir captando no solo un punto fijo sino que los alrededores de una intersección aquí eso no se da pero probablemente en las calles cercanas por ejemplo, Ricardo Camin que también es una calle más grande quizás es que se da dentro de la dinámica de huida de los sujetos que pasen, por ejemplo, por ahí se puede también captar el momento en que transitan en el vehículo el cual ya está identificado como decía el comandante hay antecedentes de ese vehículo se está buscando y por otra parte también lo que él señalaba hay consultas constantes con los centros hospitalarios y centros asistenciales para verificar si es que se da el reporte de alguna persona que haya llegado con alguna herida producto de un impacto de bala entendiendo que primero, este funcionario efectivamente dispara su arma para frustrar este asalto y en segunda instancia los antecedentes hasta ahora hablaría de que al menos podría haber lesionado a uno de estos tres sujetos de los cuales se está hablando en este momento que habrían abordado a este comisario de la policía de investigaciones ustedes ven ya hay diligencias acá hay personal de la PDI indagando el lugar buscando también lo que nosotros presumíamos, Cari que pueden ser cámaras de seguridad más allá de que en este caso claramente el relato y obviamente el testimonio de este funcionario va a entregar una descripción clara por supuesto de la dinámica del hecho pero aún así hay que recabar más antecedentes recabar evidencia desde el punto de vista de cuál habría sido la dinámica de este hecho y que es lo mismo que también señalaba acá el propio comandante de Carabineros el comandante Pávez hay evidencia balística también en el lugar que se va a acotejar sin duda para verificar obviamente si es que eventualmente hubo o no más disparos por ahora se reporta solamente el que efectuó este comisario de la PDI para frustrar el robo y tampoco hay claridad por ejemplo si los sujetos todos portaban armas solo uno y qué tipo de armamento o con qué elemento finalmente llevaron a cabo la intimidación de este funcionario información en desarrollo también lo decía el comandante todavía hay que verificar acá qué policía queda a cargo de este hecho más allá que ambas están ya recabando antecedentes como ustedes sabrán en algunos casos por un tema de transparencia también lo que se hace es que el ministerio público determina que cuando hay un funcionario de una policía involucrada en un hecho de estas características deriva la investigación a la otra policía como hemos visto en varios casos para generar esta transparencia pero hay que verificar acá también para ver si es que finalmente puede quedar la PDI misma a cargo de esta indagatoria más allá de que haya involucrado un funcionario de ellos en este asalto frustrado que por el momento según han relatado tampoco se han reportado personas lesionadas por ejemplo más allá de esta eventualidad que se puede dar con uno de los sujetos que por lo mismo ahora es foco de interés lo que ocurra en diferentes centros hospitalarios de acá del sector de la región metropolitana sin duda para ver si es que ha llegado alguna persona con alguna herida que se pueda atribuir a un disparo y que en ese sentido podría tener que ver con los sujetos que protagonizaron este hecho acá puntualmente también como ustedes decían es un sector del casco histórico de Santiago un lugar donde lamentablemente han ocurrido otros hechos de distintas características hemos estado también nosotros en intervenciones que se han hecho acá mismo con el municipio con las policías y por lo mismo no es descartable tampoco que los sujetos por ejemplo podrían ser personas quizás del sector o del entorno pero que todavía es muy pronto para determinarlo sin duda deben ser parte de los antecedentes que también se están barajando acá verificar el vehículo si es que se vio transitando por otra parte y también si es que hay noción de esto mismo que les comentamos ampliamente de personas lesionadas o no atribuibles a algún disparo que por ahora se habla de un solo disparo que sería el que percutó este comisario para frustrar el robo ¿A qué hora ocurrió todo esto? según la información hasta ahora preliminar pero que han entregado un poco antes de las 6 de la mañana eso de las 5.50 debería haber ocurrido esto te lo pregunto Nico porque al final uno tiende a pensar que a esa hora ya los delincuentes terminaron su tour delictivo o que duermen en algún minuto y ya se fueron a dormir pero no está seguro a ninguna hora puede ser de día de noche de madrugada no hay horario para este tipo de robos y destacar también que la calle está completamente cortada ni siquiera los que están queriendo pasar a pie los dejan pasar porque están ahí haciendo los peritajes de rigor ¿cuál es esta calle? ¿cuál tiene el tránsito cortado? si nos puedes decir ¿dónde estás? el punto preciso si nosotros estamos en esto es en General Bulnes donde ocurre este hecho es en calle General Bulnes nosotros estamos en Martínez de Rosa y el otro extremo la otra calle que se ve al fondo es calle Andes entre Andes Martínez de Rosas y por supuesto General Bulnes donde estamos es donde está cortado el tránsito producto de las diligencias que ya están haciendo acá en el lugar y por lo mismo ustedes lo vieron recién en la imagen un peatón trató de cruzar por el costado pero aún así los mismos efectivos de la PDI le solicitaron que se volviera y que pasara por otro sector un auto incluso cuando veníamos llegando quería llegar y pasar y se percató que estaba esta huincha para hacer este cierre perimetral en este asalto frustrado que vamos a quedar atentos a ver finalmente qué policía indagará este hecho lo concreto es que se logró frustrar este asalto por parte de este comisario de la PDI bien se logró frustrar y ahora ojalá que en los próximos minutos logren atrapar a esta banda que está operando ahí en el centro de Santiago muchas gracias Nico ya volvemos contigo en un ratito para más detalles contacto con Nico que hubo un pobre este asalto frustrado en pleno centro de Santiago Nico si la investigación ha quedado a cargo finalmente de la PDI vamos a conversar con el subprefecto René Quintanilla en breves momentos que está recabando antecedentes pero efectivamente la PDI ya quedó a cargo de este procedimiento y finalmente lo que se está haciendo ahora es poder recopilar imágenes de las cámaras de este sector pero también al mismo tiempo poder verificar lo que antes le señalábamos si han llegado o no personas a centros asistenciales que hayan tenido algún reporte de alguna herida por impacto balístico que nos han confirmado ahora que los tres sujetos que abordan a este comisario habrían estado portando armas de fuego situación que antes no teníamos clara los tres sujetos estaban premonidos de armas de fuego con rostro cubierto y además de eso también al parecer solo se habría percutado un disparo vamos a conversar ahora con el el subprefecto René Quintanilla que nos va a dar más antecedentes cuéntenos un poco la información que hay hasta el momento respecto a este asalto alrededor de las seis de la mañana un funcionario policial de la PDI un funcionario de la PDI yendo a su lugar de trabajo es abordado por tres sujetos con armas de fuego quienes transitan en un vehículo sedán blanco lo intimidan lo intimidan con armas de fuego el funcionario policial repele este ataque y hace uso de su arma de servicio efectuando un disparo contra estos sujetos para repeler el ataque estos sujetos estos delincuentes al ver la presencia que están asaltando un detective un funcionario de la PDI abordan este vehículo y huyen por la calle contigua acá hacia el poniente su prefecto preguntarle no se han reportado por ejemplo lesionados o el comisario en este caso está en un buen estado ¿verdad? sí está en un buen estado de salud está aquí apoyado por detectives de la brigada de robos que estamos trabajando en el sitio de suceso hay otros detectives que estamos trabajando en otros lugares para poder establecer la dinámica establecer la perdón para poder captar las imágenes que están alrededor y poder construir la dinámica de cómo ocurrieron los hechos perfecto bueno muchas gracias escuchamos eso su prefecto tenía que nos dar antecedentes de este caso y vamos a quedar pendientes por supuesto de la indagatoria que está llevando acá la PDI recién había nuevos antecedentes que lo confirmaba acá la propia institución se habla de tres sujetos los tres estaban portando armamento habrían intimidado a este funcionario y ante eso este comisario de la PDI tuvo que repeler este asalto con su arma claro y es parte de lo que va a tener que acreditar la policía además si efectivamente actuaron tres personas o si es que hubiera más involucrados porque también aquí el funcionario de la policía puede haber visto a las personas que lo intimidan directamente pero puede haber habido otros involucrados que los hayan ayudado a escapar se presume que hayan escapado con alguna otra persona que haya estado en un auto esperando los nicos se sabe algo más claro por ejemplo otro de los intereses y los focos de esta investigación ahora es precisamente el vehículo en el que se trasladaban estos sujetos un automodelo sedán color blanco del cual descienden para intimidar a este funcionario hay que ir aclarando ahora si por ejemplo en el mismo vehículo quedó una persona esperando mientras ellos efectuaban el robo para poder facilitar el escape que finalmente así ocurrió o si bien eran solo tres sujetos quienes se bajan y después suben al auto para poder arrancar que habrían arrancado hacia el poniente y por lo mismo acá ahora se están centrando las pericias en el escape de este auto y también los centros hospitalarios donde eventualmente podría haber llegado uno de estos sujetos que según el testimonio de este comisario habría terminado herido producto de la utilización de su arma para repeler este asalto bien Nico muchas gracias por todos los detalles de esta movida mañana ¿no? ahí en el centro de Santiago donde este funcionario le pedí frustra finalmente a tiros el asalto gracias Nico si pues vamos a seguir muy pendiente a ver si los detienen pero también a esta hora tenemos a Jan Muñoz que nos va a contar más detalles sobre la detención de una persona que estaría involucrada en uno de los asesinatos crímenes que se han producido en torno de la Vega Central a esta persona Jan la venían siguiendo ¿no carabineros? exactamente esto trasciende por personal de los 19 de la región metropolitana que se moviliza a la región de Valparaíso en específico en la comuna de Cartagena es en ese lugar en un servicio centro donde logran ubicar a uno de los victimarios uno de los asesinos que generó finalmente la muerte de una de las personas en la Vega Central esta es la comuna de Recoleta durante las últimas semanas van cuatro homicidios de entre mayo a la fecha y que siguen su proceso investigativo que es una disputa territorial que se ha enfrascado una serie de balaceras en pleno movimiento incluso utilizando bicicletas scooters hemos visto de que estos sujetos son capaces de dispararse mientras gente está trabajando en ese sector y es por eso que este trabajo investigativo es bastante importante para poder desbaratar a estas bandas que son dos al menos las que han sido identificadas en este caso una de ellas son de dominicanos y la otra de venezolanos y es por eso que el departamento 19 en conjunto a la fiscalía contra el crimen organizado y homicidios realizaron todo este operativo que al menos deja a una persona detenida las imágenes nosotros estamos mostrando es el momento exacto donde se ejecuta esta detención a estos sujetos al menos uno de ellos era blanco investigativo que se trataría presuntamente del homicida en este caso de esta serie de delitos y que además sea acompañado por otras personas también se le detiene al resto para poder establecer si que tiene algún grado de participación muchas veces hay que recordar que actúan más allá si es el autor intelectual o quien ejecuta este homicidio también hay partes que son soldados de estos tipos narcotraficantes que son de crimen organizado de bandas extranjeras que se han asentado en el sector de la vega y es por eso que se requiere con la mayor rapidez por cierto poder ubicarlos identificarlos por cierto también que es súper relevante y poder resguardar un sector un mercado muy histórico que es en la comuna de Recoleta que hemos visto y nosotros le hemos presentado imágenes de que estos disparos han dejado al menos cuatro personas fallecidas y todas ellas tienen en común que son personas extranjeras y que además esto amedrenta a un sector muy comercial donde las personas han dejado de concurrir habitualmente producto de estos mismos hechos de violencia personal de los nueve durante esta jornada va a entregar mayor información sobre quién se trata de este detenido y de esta forma poder también establecer si es que existe aún más dirigencia para poder dar con más sujetos claramente el que está detenido ahora que se considera como el presunto implicado de estos homicidios va a enfrentar a la justicia en un control de detención y una audiencia de formalización de cargos acá en la región metropolitana que es donde se genera este principio de ejecución de este delito y que es tan solo uno de varios implicados en una serie de balaceras y no tan solo de homicidios sino también se ha investigado el hecho de secuestros que se han ejecutado muy cercanos a la vega central por cierto que son delitos de mayor connotación social de mucha importancia y esto ya es un avance para finalmente todo el trabajo investigativo que está realizando carabineros en este caso bien Jan muchas gracias por todas las informaciones gran trabajo de carabineros para finalmente dar con el paradero de este sujeto vamos a ver ahora que determina la justicia si finalmente era esta persona la que está involucrada en el hecho que se le imputa muchas gracias Jan bueno así nos estamos despidiendo falta un minuto para las 8 de la mañana